Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué tal? ¿Me encontréis? ¿Me encontréis estupendamente bien? Yo me encuentro maravillosamente bien y oye, sin creerlo ni beberlo, tenemos aquí una gran exclusiva mundial muchas gracias a la fuente, en este caso son los parroquianos, en este caso el grupo de Discord el señorito Odín, junto a otros cuantos, entre ellos Ciber, creo que había más gente creo que estaba Chico Percebe, o que estaba también White, o que estaba, bueno, había ahí unos cuantos entonces Odín quería la edición de coleccionita, la edición especial, no de coleccionita la edición especial de Halo, de la Xbox Series X que si ya es difícil conseguir una Xbox Series X, todavía más difícil es conseguir esa edición tan sumamente especial que aquí mismo la tenemos de la edición especial, tanto del mando, como de la videoconsola que son preciosos, la verdad es que así, son preciosos el videojuego ha salido maravilloso estoy otra vez ahí enviciándome con el multijugador, genial y esto es lo que querían conseguir, a ver si había disponible esta videoconsola muy bien, y entonces, han llamado a la cadena de tiendas Game la cadena de tiendas Game, pues han llamado me ha hecho muchas gracias como ha ido la llamada me ha hecho muchas gracias porque la ha preguntado Odín, al de la tienda de Game hola, buenas, a ver si tenéis, si os queda la edición especial de Halo Infinite y le ha contestado el de la tienda Game, dice no, lo siento, es que es una edición muy demandada sé que es muy bonita no tenemos y aquí es donde está, es notición bueno, no tenemos la edición especial de Halo, de la Serie A X pero, para finales de este año, para noviembre me llega la edición especial de Serie A X del Gears of War Odín no se dio cuenta y dijo no, no, yo lo que quiero, a mí la que me interesa es la de Halo buenos días y colgó y colgó y colgó y la respuesta del resto de la gente que estaba oyendo la llamada fue Odín te has dado cuenta de que te ha contestado con lo de la edición especial del Gears of War que sepamos, no existe ninguna edición especial de la Serie A X y del Gears of War te acabo de dar un notición y ahí ya Odín hostia y ha vuelto a llamar volvió a llamar a la tienda Game en donde se lo confirmó el tendero le confirmó el tendero que al parecer al parecer al parecer a finales de noviembre este mismo año va a haber una edición especial de Gears of War en la Serie X en la Serie X yo no sé vosotros cómo lo veis yo pongo estos ingredientes como suelo decir encima del tapete yo pongo aquí las cosas encima del tapete vosotros me decís ya veis vosotros que salió preciosa más la Serie A X una videoconsola que invita mucho a ser tuneada y esta versión la verdad es que era muy 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 bonita pero pero a cada cual si os gusta más Gears of War a mí la saga Halo me encanta me encanta pero pero soy un poquitín más mi saga favorita de Xbox es Gears of War o sea el primer Gears of War a mí me voló totalmente la cabeza fue fue absolutamente increíble así que esta edición especial tiene que ser preciosa y tiene que estar muy bien entonces va a haber aquí es cuando surgen las preguntas ¿no? ¿cuánta información real tienen las personas de la tienda Game? ¿cuánta información realmente fidedigna y realmente rigurosa? bueno es una buena fuente no me digáis que no es una buena fuente es la cadena de tiendas Game uno de los tenderos respondió a la llamada y dijo aquello y encima el hombre se enmeró en la respuesta y dijo claramente que va a haber este año que hay que estar atento dice porque le dijo a Odin estate atento a cuando se abren las reservas que algo me dice a mí que se van a abrir el 12 de junio que es cuando es el evento showcase de Microsoft algo me dice que las reservas para esa edición especial van a empezar así que dijo el de la tienda Game estate atento a cuando se abren las reservas que aquí vamos a tener Xbox Series X edición especial Girls of War y de por sí esto es una gran noticia eso es por supuesto pero pero ¿por qué precisamente este año a finales va a haber una edición especial del Girls of War eso sería lo realmente trascendente ¿qué es lo que le acompaña? como para que puedan sacar una edición especial en la en la serie XA pues bueno aquí se abren varias posibilidades yo sí creo que va a haber a lo largo de estos años una edición especial del Girls of War para finales de este año bueno habría que haber no si el de la tienda Game llevaba razón o no esto no abre pues eso la posibilidad de que no haya ningún Girls of War a finales de este año y que no ocurra absolutamente nada se puede dar el caso y que simplemente vendan esa edición especial lo cual no cree existe la la bajísima probabilidad es muy baja la probabilidad el último Girls fue buenísimo que fue el Girls 5 maravilloso se puso a la venta en 2019 se puso a la venta en 2019 glorioso videojuego de verdad en cuanto a videojuego de acciones de lo mejor de lo mejor de lo mejor que yo jugué en mi vida es impresionante el Girls 5 2019 estamos en 2022 bueno son tres años el Girls 4 se lanzó en 2016 son tres anitos entonces se cumplían un poco los márgenes pero ya sabéis vosotros ha habido de por medio todo este problemón mundial y además creo creo la verdad que no lo tengo claro si van a utilizar su propio motor gráfico los de The Coalition o si van a utilizar el Unreal Engine 5 con lo cual dudo que lo que se vaya que lo que vaya a salir a finales de este año vaya a ser un Girls of War 6 un Girls 6 no creo se puede dar por fecha y tal con mucha prisa se puede dar no creo no creo y luego está la otra posibilidad que es la que más se está hablando mucho hay muchos rumores ya lo sabéis se está oyendo mucho lo de la colección de los Girls of War la colección de absolutamente todos los Girls of War meterlo como si fuese una Master Chief Collection supongo que esta la llamarían Marcus Fenix Collection Marcus Fenix Collection seguramente la llamarían así no sé cómo la llamarán pero bueno y seguramente se presentaría este 12 de junio el Showcase y junto a esa edición de ese recopilatorio de todos los Girls of War todos o sea también se presentarían lo que es la edición especial de la videoconsola Xbox Series X vosotros ¿qué opináis al respecto? yo creo que bueno yo creo que todo todo se junta todo lo que se está oyendo los rumores que se están oyendo todo lo que está sucediendo para que esto realmente ocurra para que esto realmente pase yo creo que sí que va yo creo que sí que va a suceder yo estaría muy muy interesado en esa edición especial esa es la verdad tiene que ser preciosa y estoy muy 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 interesado me la compro de calle la colección Girls of War 1 Girls of War 2 Girls of War 3 hay mucha gente que que no le gusta el Jutement pero bueno oye también que no pase nada vamos también para el saco el Girls 4 por supuesto y el Girls 5 son muy muy buenos el Girls 5 es genial no creo que entrase también el Girls Tactics no estaría mal tampoco ¿verdad? en fin son muchos videojuegos son muchos videojuegos como digo son buenísimos todo el mundo tiene como el mejor el Girls of War 2 bueno a mí los que más me gustan personalmente indudablemente el Girls of War 2 es un pepinazo de juego el Girls of War 3 también es un pepinazo pero el Girls of War 1 es el que más me ha sorprendido de muchísimo tiempo el Girls of War 1 es la leche y el Girls 5 son mis favoritos el Girls of War 1 el Girls 5 no voy a decir que son mejores o peores pero desde luego son mis favoritos el 1 y el 5 de cada uno ¿verdad? cada uno de vosotros es una genial saga Microsoft se ha volcado mucho en tratar la honorabilidad de los cuerpos militares lo ha hecho con Master Chief lo ha hecho con los Girls of War enfrentándose a alienígenas bastante desagradables bastante desagradables en el caso de Halo pues como más elegante podríamos decir el mundo de Halo el mundo de Girls of War es más sucio más rudo más sangriento eso de que tenga en el arma una motosierra pues hombre ayudaba mucho a esa espectacularidad ¿verdad? a darle caña a esos bestiajos Locust pero bueno vosotros estáis interesados en esa edición especial como digo yo creo que hay una muy buena exclusiva el muchacho este de la tienda Game pues le habrá ido la boca o yo que sé ya estará muy cercano que se abran las reservas pero es una buena fuente las tiendas Game dicen que va a haber para este año para noviembre una edición especial Girls of War de Series X y se están muy atentos porque esa va a ser cotizadísima pero cotizadísima y seguramente va a venir acompañada de una colección de un recopilatorio de los Girls of War muchos de vosotros estaréis pensando pero The Coalition también estaba trabajando en una nueva IP también claro ahí ya no tiene nada que ver da igual no se puede unir esa edición especial de Girls of War con esa nueva IP desde The Coalition oye quién sabe a lo mejor muestran por primera vez primeras imágenes de ese videojuego pero nada tendría que ver ¿verdad? en esta colección estaría muy bien estaría muy bien como digo yo a mí me encantan estos videojuegos he vivido grandiosos momentos con ellos creo que se fue muy injusto con la calidad del Girls 4 que lo quisieron hacer pasar desapercibido por aquellos años y era uno de los mejores juegos del año 2017 no sé si era ya del 2015 o del 2016 pero uno de los mejores juegos y se lo menospreció bastante en el caso del Girls 5 también se lo ha menospreciado porque en Metacritic me parece que tiene el Girls 5 un 84 no sé una nota así muy random y como digo en cuanto a juego de acción pocos van a estar por encima del Girls 5 poco o ninguno en cuanto a calidad técnica ninguno ya lo digo yo en cuanto a diversión yo no sé ninguno tampoco o sea que tiene una secuencia maravillosa de acción o sea que el Girls 5 es una maravilla vosotros cuál es el trato que habéis tenido con la saga Girls y si no habéis jugado a ningún Girls of War si no habéis jugado a ninguno independientemente de si os va el rollo este tan bestial que tiene os va a divertir que es lo importante os va a divertir mucho os va a divertir bastante su lore su universo es bastante atractivo está bastante chulo si no habéis jugado a ninguno os van a encantar y es la mejor manera posible que va a haber de introducirse en esta saga va a ser comprándose el recopilatorio de los Versus 4 os lo recomendaría muchísimo encima seguro que van a estar muy mejorados los videojuegos el Girls of War 1 se verá de escándalo el Girls of War 2 se verá de escándalo entonces muy muy recomendado que los juguéis bajo esas condiciones también así que nada espero que vosotros estéis muy bien espero haberos dado una alegría a una de las en la segunda saga más importante de Microsoft la saga que realmente da el pistoletazo para la nueva generación en la 360 fue el Girls of War el que vamos el que hizo saltar la liebre el que saltó todo por lo aire es que todo el mundo quería jugar al Girls of War así que aquello fue alucinante fue un salto de calidad tremendo fue maravilloso fue maravilloso muy brutal todo a mí me encantó que vosotros por supuesto lo paséis muy bien con los videojuegos bueno ya en cuanto al aspecto si este es el aspecto que tiene la edición especial del Halo Infinite y ya para terminar con el vídeo ¿cómo será? ¿cómo será? la edición especial de Girls of War tiene que haber algún manchurrón de sangre alguna calaverita ¿verdad? alguna sierra dibujada ¿no? claro dibujada no va a tener la forma de una sierra quién sabe quién sabe no habrá ningún dibujo de ningún de ningún personaje no eso no esta es muy bonita la de la de Halo Infinite es preciosa la verdad que sí lo hicieron bastante bien Girls of War son videoconsolas que quedan muy elegantes esta edición es preciosa la verdad bueno vosotros que lo paséis muy bien con los videojuegos por supuesto un enorme abrazo y ya sabéis el OnlyFans de Mariale OnlyFans Mariale que siempre sale muy guapa que siempre sale muy bien muchísimas gracias a todos que lo paséis muy bien con los videojuegos y que damos la espera de ese maravilloso evento Xbox Showcase que tantas dudas nos va a despejar y que tantas sorpresas por supuesto va a dar un enorme brazo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego vosotros ya le dais la confianza que sea al de la tienda de Game que se puede equivocar que se puede haber ido de la lengua que a lo mejor se ha marcado un triple pero oye si está hablando con un cliente y a un cliente interesado en la edición especial de Serial de Kill tiene que tener lo muy seguro lo del Gear Software ya es una gran noticia que lo paséis muy bien hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego listo ¡Gracias!